Vamos a fingir que encontramos un boleto de lotería. Que lo molesten y qué pena, que es que es la lotería. Pero la neta, con toda la pena y me va a dispensar, pero pues no sé leer. Te voy a dar 200 pesos, te levé la cifra. Llegaste, no te olvidas nada. Para mí se me hace que sí vale y tú me lo fijas. Te voy a dar 200 pesos para que te vayas de aquí. La neta, aguanta, aguanta. Yo no quiero los 200 pesos. ¿Puede ser buen pedo? Yo quiero el boleto. Si no los agarra, le voy a hablar a la patrulla por estar interrumpiendo mi libertad. Si te ve la patrulla molestando, me lo voy a decir que me robaste los 200 pesos. Te van a llevar. Dame mi boleto. Aquí está cerca una estación. Te vas a quemar por un boleto falso, morro. Te estoy grabando. Mira, checa la cámara de aquel lado. Chicos, bienvenidos a un nuevo video. Soy su amiga de mi día. Así como pueden ver, tengo mi ropa holgada que uso como para fingir que soy una vagabunda. Obviamente es con todo el respeto del mundo para que no se me ofendan, molesten o me estén regañando. Y vamos a fingir que encontramos un boleto de lotería. Este boleto es más falso que mi cabello rubio. Así que vamos a ver cómo reacciona la gente cuando una persona de escasos recursos, sin la habilidad de leer, les pide ayuda para canjear un boleto ganador. Que lo molesten y qué pena. Ya sé que anda ocupado. Bien. Este, pues no le vengo a pedir dinero ni nada. Es que compré esta cosita por 10 pesos, que es que es la lotería. Pero la neta iré con toda la pena y me iba a dispensar, pero pues no sé leer. Sí, 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 es de la lotería. Pues me dijo la señora que lo rascara y así, pero pues no sé qué significa o que si gané o no sé. Porque dice que si te salían figuras, pero pues yo no veo nada. No me eches la mano ahí porque no le entiendo. No, no tiene ninguna figura. ¿No? No, no tiene ninguna figura. ¿Y cuánto lo compraste o qué? Nada, pues me lo dejó en 20 varos. ¿En 20 varos? Sí, me dijo que si salía bueno o ganón, pues que me lo canjeaban ahí abajo. Pero la neta yo no le entiendo esas cosas. Mejor que me regrese mis 20 varos. ¿Me estás a correr? No, pues. No, mam. No, pues no se ríe, oiga, pues yo qué culpa tengo. ¿No fuiste a la escuela o qué? Pues no. ¿Qué onda yendo a la escuela yo? Con trabajos y si tengo... ¿Cuánto me dijiste que te la dieron? 20 varos. 20 varos. ¿Pero qué dice o qué? ¿Tú tampoco sabes leer o qué? No, yo sí sé leer, yo sí sé leer. La que no sé leer eres tú, pero no, no concuerda, no concuerda. Si quieres te doy los 20 pedos yo. Ay, ¿cómo así? Sí, te los le hago los 20 pedos. ¿Pero por qué o qué o cómo? No, pues te los doy igual, no pasa nada, ¿no? O no te urgen los 20 pedos. No, sí, pero mejor se los pido a ella para que me ande vendiendo cosas que no sirven. Y luego más que yo no le entiendo esos bretes, hombre, yo... Entonces, ¿para qué andas comprando cosas que ni siquiera sabes leer? Pues la señora me dijo que me lo vendía y que era el bueno. Te los voy yo si quieres. Es más, te doy 50 para que te vayas si quieres. Ah, ¿cómo así? ¿Cómo así? Para que te vayas de aquí. A mí se me hace que sí ganó. No, no, espérate. No, no ganaste, no ganaste. A ver, pues... ¿Quieres que te doy los 50 yo para que te vayas? Pero dime qué dice o qué. No, pues no tiene ninguna fur, ni siquiera concuerda. Ni siquiera concuerda. ¿Quieres que te doy los 50 para que te vayas? Chíverme, estás incómodo. Ay, pues regresé mi boleto. No, pues para que no te lo voy a regresar. Pues regresámelo y me voy para no incomodarte. ¿No te conviene 50 pesos o qué? Pues ¿y cómo me vas a dar 50 si me costó 20? Pues te conviene, te estás ganando 30 pesos de más, no es por haberte acercado y estarme molestando porque está en el pinche celular y vienes y me molesta. No, no, pues mira, yo no te quise molestar, chavo, nomás te pregunté si sabías leer. Pues claro que se lee, yo sí fui a la escuela, la que no fue a la escuela eres tú. No, pues qué bueno que sí fuiste y que tienes un chorro de posibilidades, pero pues regresame mi ticket. Si no vale, dámelo y ya. ¿Para qué chingados los quieres tú? Pues ese ya no es tú, Bisni. ¿Para qué chingados los quieres? Ah, pues dime qué significa porque no sé. Pues no significa nada. No sé, ya vete de aquí, te voy a hacer un paro. Te voy 100 si te abres de aquí, ya. Ya, si ya te dije. Mira, dámelo. Es que aquí yo veo retartoceros. ¿Cuál es retartoceros? O sea, si me... Hey, ¿qué onda chicos? Los saluda a su amiga Amy Dias y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube. Amy Dias oficial y me sigan en todas mis redes sociales ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC porque tenemos muchísimas sorpresas para ti.